Yo estoy realmente en contra de este gobierno y hace cosas que van en contra del desarrollo del país. Que van en contra del desarrollo del país. ¿Y qué pasaría si se ero? Pongámonos en ese supuesto. No generaría un problema, ¿no? Porque tendríamos que hacer una legislación nueva, pero ¿cuál? O sea, una derogatoria nos deja en un vacío legal que nos deja sin capacidad de control. No podrían llevar a un panel de incumplimiento. Y eso qué implicaría, que podríamos ponernos sanciones, sea comerciales, sea sanciones de otra naturaleza, hasta la declaración de que el tratado no está siendo cumplido. Ese discurso de los nativos no han leído la ley, la desinformación es absoluta. Los decretos no tienen que ver ni con la propiedad, ni con la intangibilidad. Es casi subestimar a los nativos. Es decir, ustedes son tan burros que no han entendido nada. Y ustedes, los periodistas, tampoco han entendido nada. No, no, no. Mueren por gusto, matan por gusto. No vuelvo a insistir, señor. No hay nada fuera de lo común. Y como vuelvo a reiterar, el gobierno de Perón Ojo del Cambio no negocia indultos. Y hace cosas que van en contra del desarrollo del país. ¡Gracias!